Música Hola mis dos como estan? Bienvenidos al canal Hoy les traigo un video sobre unos bikinis que me llegaron Bueno no estamos aqui en Japón en temporada de verano como para usar un bikini Pero nos podemos preparar desde mucho tiempo atrás para poder comprarnos nuestros bikinis Así que esta tienda de aqui que les voy a dejar el nombre aqui o aqui abajo en la cajita de informacion Este me envio 7 bikinis y de verdad que estan bien bonitos Y la verdad que si me gustaron bastante Así que les voy a enseñar los 7 bikinis que me enviaron Y apenas les voy a estar mostrando el bikini o ropa de baño como le quieran llamar Les voy a estar poniendo una foto aqui de como es que luce Este una foto nada mas de frente para que ustedes puedan ver Las tallas que elegí de estos bikinis es en talla L La verdad que les elegí de esa manera porque si elegía por ejemplo talla M Por ejemplo ya que es un material que es muy durito y elástico a la vez Este a veces son como que vienen las tallas un poco pequeñas o cortas Entonces no queria pasar ese riesgo asi que pedí en L Y esta muy bien en L la verdad porque si me han quedado bien Y bueno les voy a enseñar la bolsita como es que viene cada ropa de baño Viene en esta bolsa Aqui esta el nombre de la tienda Se llama Capshi Estan muy bonitas Esta de aca, aca tiene lo que es el codigo 193 Para que ustedes mas o menos sepan Yo les voy a enseñar la ropa de baño y les voy a ser sincera Y como es que me ha quedado Como yo me he sentido con esta ropa de baño Así que vamos a abrir este de aca Por ejemplo este esta bien bonito A mi si me gusto Este de aqui es de dos piezas Es el unico que es de dos piezas Y es como un top La parte de arriba Espereme que le voy a sujetar aqui un poquito Es asi El top es asi como una forma de triangulito Algo asi Y la parte de atras viene estas tiritas cruzadas Nada mas en la parte de atras Y lo bueno que en la parte de arriba Viene con este de aqui Con la tirita para que tu la puedas amarrar a tu medida Y viene tambien con los colchoncitos Aqui Estos colchoncitos Como unos rellenitos que te viene Pero a veces la verdad Yo le saco a veces algunos Porque a veces como que me incomoda No se siento como que se siente raro Pero bueno Este de aca si me gusto mucho Este de aqui viene con un calzon Asi Este Calzoncintura alta Alto Y me gusto los colores que llevan Porque son muy veraniegos Y el detalle de este de aqui Por ejemplo Es que en los laterales de la ropa interior Tiene lo que son unas trenzas De esta manera Y en la parte de aqui abajo Ustedes lo pueden sujetar a su gusto De esta de aca En los dos lados viene exactamente igual Como pueden ver aqui Y todas las prendas que he pedido Son en talla L Todas Y si me Si este esta bien No les puedo decir que me queda muy grande O muy chiquita No Si me quedo exacto Me quedo bien esta de aca Y aqui igualito Todas vienen con su etiqueta Lo que si me ha gustado Es que La ropa interior Por ejemplo Esta de buena calidad Y buen acabado Tambien Les puedo asegurar Mucho Este tambien Toda la ropa Tiene este protector Aqui Ustedes saben que esta parte Pues es muy Delicada Entonces Este con protector Asi que Eso si me gusto mucho Esta ropa de baño de aca Con esta Esta pieza Me gustaron Me gustaron un monton Y esta de aqui Es en talla L Como les vuelvo a repetir Porque a veces Siempre me preguntan Que tallas que Que estoy pidiendo yo A veces en ropa interior Y este si me gusto mucho Bueno Asi como estas Dos piezas Hay de otros colores Tambien Pero este fue Uno de mis favoritos Vamos con la segunda Prenda Esta de aca Esta bien bonita Pero lo unico Malo es que En la parte de lo que es Los pechos Me queda como un poco Un poco chico Igual esta ya L Pero creo que Creo que es por el modelo De la ropa interior Esta es como Una ropa de baño Aunque la parte de aca arriba Por ejemplo Le puedes sacar el rellenito Si es que por ahora No te gusta Pero la ropa de baño Es asi Es un calzon negrito A ver Les voy a levantar mas Para que ustedes puedan ver Es un calzon negrito Asi Y viene la parte De aqui arriba Con un nudito Acá Y viene con unas teritas Bien delgadas Aqui arriba Y en la parte de atras Viene asi Aqui viene Este detalle Como para que Lo puedas asegurar Si por a o b Te queda como que Muy chico La tirita Muy apretado Lo puedes soltar Lo unico malo Nada mas Que mi problema En mi caso Por ejemplo Es que En lo que es Los pechos Como que Me queda como que Muy corto Nada mas Es lo unico Porque se veia por aca Un poco Un poco de chichi Pero Este Esta bonita La ropa de baño Esta si me gusto Bastante Esta igual Es en Talla L Lo que si Es bonito Es que En la parte De aqui Delante De la prenda Acá Tiene unas pinzas Como un arrugadito En esta parte Hace que disimule Bastante Por a o b Por ejemplo Si tienes Aqui un poquito De falsita Te disimula Un montón Por lo que Tiene Este Doble forro Tiene este forro Y tiene este forro De aca Entonces es doble Y es lo bueno Eso si lo que Me he gustado Muchisimo De cada Ropa de baño Igual Todas Como les vuelvo a repetir Todas Tienen El protector Asi que Esta si me gusto Mucho Lo unico Que es La parte Del pecho Nada mas Pero de ahi Lo demas Esta muy bien Vamos con La tercera Esta de aca Esta de aca Es bonita Tiene un Asi como Estilo retro Es bien bonita Ese es un color Muy alegre Muy bonito Y tambien Viene asi En la parte De aca Viene para Amarrar Estas tiritas De aqui Es para amarrar Por ejemplo Vamos a amarrar Esta parte Para poder Enseñarles Mejor Ok Viene asi Y en la parte Y en la parte De aca Viene un escote Viene un escote Debajo De lo que es Este Debajo De los pechos Y tambien Acá Como que les digo La parte de abajo Es asi Como que Con unas pinzas Y trae La tela Asi como que Arrugadita En esta parte De aca Y como les digo Como tiene Doble forro Bueno Como tiene Doble forro Eso de aca Hace como que Te sujete Un poquito Y eso es lo bueno Pero si me gusto Bastante Y aparte Tambien lo que mas me gusto Es que la ropa interior No es como que Con hilo dental O la ropa interior Muy chiquita No me agrada mucho Asi que La parte de atras Tambien es grande Osea Te agarra bien Las lonjitas Tambien Pero si esta bien bonito Esto si me gusto Bastante La parte de atras De la espalda Es abierta Pero la parte de aca Si me gusto De esta ropa interior Perdón De esta ropa de baño Es que trae Este escote Aqui abajo Y se ve bonito Pero bueno Ya para esto Ustedes van a estar viendo Una foto Sobre La ropa de baño Para que ustedes puedan ver Como es que Como luce Igual Esta de aca Es en talla L También Todas Todas Como les digo Es en talla L Pero lo vuelvo a repetir Tenemos este otro De aqui Que es enfloreado Es blanco Con flores Este de aca Tambien es bonito Me gusta Lo que si me agrado Es que todas Todas me han quedado Asi que Acá esta Les voy a enseñar bien Para que ustedes puedan apreciar Ya que a veces No tengo tanto espacio Aqui para A la hora de grabar Viene asi Esta parte si es abierta Viene asi Y aqui igual La tira es super Super larga Pero esta tirita La puedes Como que Enredar En lo que es la parte De la cintura Lo puedes enredar A tu gusto Y en la parte De atras Como pueden ver La parte De lo que es La espalda Es calatita Es asi Este abierta Y la parte De lo que es El calzon Es asi Es una ropa interior Normal Clasica Eso si me gusta A mi Que sean grandecitas Que te sujete Las partes aguadas Que a veces uno se carga Por ahi Pero si esta bien bonita Este si me gusto Mucho En esta de aca Asi como hay en blanco Creo que tambien he visto En color negro Pero hay un monton De ropa de baños Que la verdad A mi me dieron Para elegir Y Uno no sabian ya Ni cual elegir Porque si Todas estaban bien bonitas Incluso hay varias Que ya se A veces se agotan Porque los modelos Son muy pedidos Muy bonitos Pero estos fueron Incluso Dejenme decirles Que cuando yo estuve Escogiendo Habian varios Que ya se habian acabado Que estaban Todavia por pedir mas Todavia me dijeron Porque Estos se habian agotado Un monton Porque habian varios Como que siempre Eligen Los mas vendidos Algo asi Me dijeron Pero si esta mi bonito Y tuve que Volver a pedir otros Porque ya se agotaban Los demas Pero si De todos De todos De todos De todos Como que El que me ha gustado El que les digo Que es mi favorito Es este El que es de dos piezas Esta de aca Que es un color Vino O guinda Esta de aca Tambien es bonito Lo unico malo Es que El escote Es bien Bien este Bien grande Acá esta Es asi Es bonito Porque tiene Como que estos Bobitos Estos boleritos Acá Ese se vive Bonito Lo unico Que por ejemplo Si tienes chichis Pequeñas Te va a caer Muy bien Pero si eres De chichis Grande Por ejemplo En mi caso Ahorita Este Si como que Me incomodo Un poquito Nada mas Pero de ahí Lo demás Esta muy bonito Esta de aca Es una ropa interior Muy bonita Y muy este Muy sexy Se podría decir La parte de atrás Es asi Es cruzada Nada mas Tiene tiritas Es cruzada Pero me gustó La parte de adelante Aunque me apena Un poquito Por lo Por lo de las chichis Nada mas Miren Ahí esta Pero como que Esta parte La siento Muy pequeña Porque siento Como que La chichis Me sale Por un lado Pero Esta muy bonita Esta No se Como que Tiene su Pro Y sus Contras Pero me encanta Esta de aca Se ve muy bonita Creo que Tal vez Si fuera Así como que No me importara Yo igual Yo lo uso Este En cualquier momento Pero este Si es uno De mis favoritos Aunque La chichis Nada mas Se me escape Un poquito Por ahí Ok Vamos Con el otro El otro Es un color Negro Este si sentí Como que Si me quedo Un poquito Grande Este fue El único Que si Sentí Eso Este también Es en talla L Este de aca Es en talla L Y vamos a Enseñarles Para que Ustedes puedan ver También tiene El protector Como pueden ver Acá Tiene el protector A ver Ahorita estoy sudando Acá Me da calor A veces la luz Y aparte También con esta Con este cabello También me da Más calor Y bueno Esta de aca También igual Es así Tiene lo que es La parte del pecho Este abierta Tiene estas dos Para sujetar Las chichis Y las tiras Esta tira Por ejemplo De aca Es más corta Pueden ver acá Solamente es para Amarrarlo en esta parte La parte de atrás Es abierta Es completamente abierta Y la ropa De abajo La parte de abajo De lo que es El calzón También Es un calzón Normal Es un calzón Clásico Así negro Pero como les digo Este de aca Si sentí Que es más grande Este de aca Viene con una tirita Extra La verdad Que esa tirita No se para que viene Porque no se No la encontré Como que tanta necesidad Pero no se No vi muy bien El modelo En lo que es Este En el modelo De la página web Que estaba ahí Aunque la puedes Le puedes poner Acá incluso Porque si creo Que vi un bikini Que era así Que también La amarrabas acá O también Te lo ponías También en la parte De la cintura Como que le hacías Un lazo al costado Creo que algo así También Pero yo pienso Que al final Uno lo puede utilizar Como mejor le parezca ¿No? Así que cuando uno Lo tiene puesto Se puede poner Como uno quiere Si Si Se sache No sé Pero este sí me gustó No sé Todos me han gustado Pero si ustedes Me preguntan ¿Cuál es mi favorito? Ha sido El color Este de aquí Este Y el de dos piezas Vamos con El último Y ya para acabar Es uno En color Verde Militar Y tiene un poco De transparencia En la parte De lo que es Los pechos Como les digo Lo único que me incomoda O mi incomodidad Por ahora Es nada más Que como le estoy Dando de lactar A mi bebé Los pechos Están como Un poco más grandes De lo que De los que antes Yo tenía Así que Es un poquito Mi incomodidad Por ahora Pero el rope de baño Nada Nada que decir Que tampoco Que está feo Porque si está bien bonito Lo voy a amarrar acá Para que ustedes Puedan verlo mejor Viene así Es para amarrar aquí De ustedes Para que se den una idea Miren Viene acá Transparente En lo que es la parte De los pechos Y viene así Y en la parte De abajo También igual Viene esta conexión Que en los laterales Por ejemplo Comienza desde acá De los pechos Y termina como En las partes laterales Por las caderas Lo negrito Vieron Está bien bonito Y la parte de atrás Lo único que es Que se sujeta Nada más Con una Tirita Vieron Igual Toda la ropa interior Viene con ese detalle Que es muy importante Y es higiénico Este detalle No vayas a aceptar Un ropa de baño Tal vez que no tenga esto Porque Quién sabe Si alguien se lo habrá puesto Pero es que es algo Muy delicado Y es algo muy íntimo Bueno chicas Así es como vieron Los ropas de baño Están bien bonitos Este Como les vuelvo a decir El acabado Si me gustó bastante El material Está muy bonito También Y Toda la ropa de baño Que he pedido Como les digo Son talla L Ustedes fíjense Bien mucho en la talla Porque Si tú por ejemplo Eres M No te vas a pedir Por ejemplo A veces Ahí mismo Ahí dice A veces Las tallas O por ejemplo L A cuántos centímetros Equivale Más o menos Para que ustedes Se puedan guiar También de esa manera Y les pueda quedar Muy bien En ropa de baño Por ejemplo Yo pedí en talla L Y todas me han quedado bien Eso es lo bueno Lo único que sí Tuve un problema Con una Nada más Que Bueno el problema Es de la chichi Nada más Que como que Sentía como que Mucho escote Tal vez Pero esa es ya Cuestión de chicas Que se acostumbran Pero yo en mi caso Pues no he utilizado Tanto así Pero igual Les voy a estar dejando Las fotitos Para que ustedes Puedan ver Este Del modelo De cada ropa de baño Porque a veces Uno mostrando Por el video No es lo mismo Así que bueno Creo que eso sería todo No se olviden también De chequear la página Para que ustedes Vayan a ver Así como en modelos Hay estilos También hay de dos piezas De una pieza Y hay de muchos Muchos colores Que a veces uno no sabe Ni por cuál elegir Así que bueno De aquí será Hasta el próximo video Y espero que les haya gustado Este video Y cuéntame Cuál fue su favorito Así que nos vemos Chicas Bye